Durante tiempo pensé que ferrociarios como este están sobrevalorados y liendo vuestros comentarios me di cuenta que muchos de vosotros os preguntáis qué es y por qué lo uso en vez de un mechero. En mis comentarios ya lo llamaron de diferentes formas, varita para sacar chispas, lo llamaron destornillador, encendedor y de muchas otras maneras. Hoy vamos a ver lo que es, para qué sirve, qué ventajas, desventajas tiene y cómo se usa. También vamos a ver por qué se llama ferrociario y qué es la diferencia entre un ferrociario y un pedernal. Hola, soy Mike. Conmigo aprendes técnicas de supervivencia que nunca pasan de moda y si te interesa el tema, suscríbete. Al principio del vídeo dije que para mí mucho tiempo estos ferrociarios me parecían sobrevalorados. En Alemania se pusieron de moda creo que hace unos 15 años cuando yo empecé con supervivencia. Lo primero que aprendí, lo aprendí a través de los libros de Rüdiger Neberg, ya lo mencioné. Un alemán aventurero que yo apreciaba muchísimo de joven. Y este hombre recomendó en sus libros, sería muy útil de llevar un bloque de magnesio que lleva junto un ferrociario. Una combinación de ferrociario y magnesio. Ahora más adelante veremos cómo funciona. Esto como backup. Entonces, mi primer bloque de magnesio con ferrociario me lo compré hace muchos años. Eso es el segundo porque el primero ya era muy gastado, aparte lo perdí en un viaje. Y esto siempre llevaba como backup. Pero ferrociarios como este, que solamente consisten en un ferrociario sin magnesio, lo uso desde nada más que 15 años por ahí quizás. Hace 15 años conseguí mi primero. Al principio pensaba que esto está sobrevalorado. Es una moda porque el mencionado aventurero alemán Rüdiger Neberg ni lo usaba en sus gran aventuras. En uno de sus últimos viajes, cuando saltó a los 70 años del helicóptero en la selva, él llevó un mechero. No llevó esto. Y normalmente en mis viajes antiguamente siempre usaba un mechero. Llevaba también unas cerillas. Y esto era mi seguro. Mi seguro, pues sí. Estos mojan, aunque yo también lo tenía protegida de forma muy antigua, con cera. Si todo falla, eso puede caer al agua y funciona. Se puede caer al suelo. Eso no se rompe. Y puede ser tu seguro de vida o por lo menos un seguro de comodidad. Pero hoy en día, ya lo dije en otro vídeo, lo que suelo llevar únicamente para hacer fuego es esto. Que para mí descubrí un fallastil, un ferrociario. Es la manera más confiable de poder conseguir un fuego. Y aparte, es muy fácil y eficiente si sabes usarlo. ¿Y cómo es el funcionamiento? Cuando pasamos con el canto vivo del cochillo encima del ferrociario, separamos partículas muy pequeñas del fallastil que se encienden. Y estas partículas son las chispas que llegan a nuestra yesca. Para empezar, aquí tengo tres diferentes ferrociarios. De qué están hechos y qué es la diferencia. Eso es el mencionado ferrociario con magnesio. Eso es un ferrociario puro. Y eso es otro ferrociario puro también. La única diferencia, eso es muy chico y eso viene junto con un cuchillo. Y eso es uno que se compra así. Normalmente cuando se compra, viene con un rascador. Pero yo ni sé dónde está mi rascador porque yo nunca lo uso. Yo siempre uso el canto vivo del lomo de un cuchillo. Porque así me ahorro llevar otro trasto al campo. Funcionan con muchas diferentes yescas y las chispas pueden llegar a temperaturas de entre 1500 hasta 3000 grados. Es interesante de tenerlo en mente cuando tú sabes la temperatura de inyección de las yescas que tú sueles encontrar en el campo. Es alrededor de 250 o 300 grados. Así la chispa de un fire steel tiene una temperatura que sobra para encender todo material seco que tú encuentras en el campo. Y quién lo inventó y de qué está hecho. O por qué se llama ferrociario. Lo que hay aquí dentro, esta piedrecita, el cual se saca las chispas, es el mismo material que es. Lo único, este es mucho más grande. Esto es una piedra de mechero grande. ¿Y de qué está hecho? Está hecho de una aleación de hierro, de cerio y de diferentes metales. Sobre todo de hierro y de cerio. En Alemania está conocido como una aleación de Aua Metal 3. Y si se investiga un poco lo que es Aua Metal 3, se puede encontrar lo siguiente. Aua Metal, a veces también llamado Sear Eisen, es el nombre de varias aleaciones pirofóricas de cerio y hierro. Fueron producidas por primera vez por Karl Auer von Welsbach y patentadas en 1903. Hace mucho tiempo y ya también nos podemos imaginar por qué se llaman ferrociarios. Porque es una combinación de ferro, hierro y cerio. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Ya como he dicho, hay muchas hiescas que funcionan con el ferrociario. Y como sabéis, a mí no me gusta complicarme la vida. Yo busco la manera más fácil. Y la más fácil es, tú coges hierbas secas y está. Las hierbas secas las cojo de arriba. Porque arriba también muchas veces tenemos aquí las semillas. Y las semillas y estas partes finas arriba se encienden aún más fácil. Cualquier hierba seca nos vale. La preparo un poquito. Lo comprimo entre las manos y comprimiendo estas hierbas salen partículas más finas. Estas partículas más finas pongo en medio en el punto donde quiero apuntar luego con las chispas. Lo más fino siempre aquí en medio. Yo he visto gente que le gusta hacer malabares y complicarse la vida. Que antes de encender la hiesca, primero rascan pequeñas birrutas encima de la hiesca birrutas del fallastiel. Incluso lo hacen con el filo. Nunca se usa el filo para sacar chispas con el fallastiel. Siempre el canto vivo del lomo del cuchillo. Pero eso no hace falta. Porque si tenemos la hiesca bien preparada, nos vale la primera chispa y se enciende. Cada uno tiene su manera de aprovechar su tiempo de vida. Pero creo que en vez de perder tiempo, rascar birrutas y aparte gastar el ferrociario más de lo necesario. Mejor invertir tu tiempo en la búsqueda y preparación de una buena hiesca. Vamos a ver otra hiesca. Hiesca que muy bien funciona son las semillas de plantas. Estas aquí son semillas de caña. Pero puede valer la semilla de cualquier planta seca. Esto ya está bien seco. Cogemos un poquito. También lo comprimo. Yo quiero que la chispa tiene a todo el combustible lo más cerca posible. Hay tres componentes para que el fuego puede prender y funcionar. Necesitamos primero el combustible, nuestra hiesca. Necesitamos calor a través de la chispa del fallastiel. En este caso, calor que sobra. Porque esto se enciende con temperaturas de 250 a 300 grados. Y aquí salen chispas de 1500 hasta 3000 grados. Y como último, necesitamos oxígeno. Si tenemos estos tres componentes en una relación adecuada, entonces es casi imposible que el fuego no nos salga. Otro punto importante al momento de encenderlo, aquí tampoco se hacen malabares. El fallastiel siempre pone encima de la hiesca o lo más cerca posible. Se rasca en un ángulo de unos 45 grados con el canto vivo del cuchillo. Nunca con el filo. El fallastiel está muy de moda en Alemania. Y todos los frikis de supervivencia y bushcraft en Alemania al menos tienen uno. Y en Alemania lo que se usa de hiesca es corteza de abedul. Justo aquí en Andalucía, donde yo vivo, no hay abedul. Así esta corteza de abedul traje de Alemania. En Alemania, en el norte de Europa y también en el norte de España, puede encontrar fácilmente. Aquí en zonas secas no se encuentra. Pero es la hiesca preferida de los frikis de supervivencia y bushcraft en Alemania y en otros países del norte. ¿Y cómo se usa? Pues se coge lo que es la corteza del árbol, puede quitar con el dedo fácilmente. Y esta corteza es resinosa. De hecho, la madera del abedul rende muy bien, aunque la madera aún está fresca. Y así tal cual, el abedul recién cortado, la madera del abedul se usa para hacer barbacoa. Vamos a ver cómo funciona como hiesca. Cojo un poquito de corteza del árbol y después se rasca aquí con el cuchillo. Y aquí donde rascamos, apuntamos con las chispas del ferocerio. ¿Ya véis cómo prende? Eso prende igual que la madera resinosa. La madera resinosa del pino. Con eso ya llegamos a una de mis hiescas favoritas. Y eso es la madera resinosa del pino. Para eso nos buscamos una rama del pino que tiene resina. Nos fijamos. Eso no tiene. Eso sí tiene. Se reconoce por su color amarillo, naranja y por el típico olor. Huele fantástico. A mí me encanta este olor. Y si lo tocamos, es picajoso. Cogemos un trozo. Eso es la mejor hiesca. Aunque la rama fuera totalmente empapada de agua, también funcionaría como hiesca. Quita un poco la corteza. Este color tan bonito, ámbar, amarillo. Este olor fantástico. Madera resinosa. Tallar algunas birrutas. Y encenderlo con el fallastil. Con eso no solo hemos encendido en fuego, sino también hemos conseguido una pequeña antorcha. Otra hiesca que puede funcionar muy bien aquí en el sur es la fibra de la palmera. Para eso se coge la parte fibrosa del tallo de la hoja de la palmera, se comprime, ferrocerio encima, rascamos uno a tres, cuatro veces y está. Otra hiesca más con la cual ya hice también diferentes videos es el algodón de un tampón o cualquier otro algodón. Y el algodón es la mejor hiesca que existe. La mínima chispa aquí se enciende. Ventajas y desventajas del ferrocerio al mechero o a las cerillas. Las cerillas se pueden mojar y no funcionan. Aparte se pueden romper. Y el mechero cuando está vacío no funciona. Un ferrocerio nunca te falla. Jamás. Lo único que te puede fallar es la hiesca, la preparación de la hiesca o falta conocimiento como usarlo. Y otra gran ventaja que tiene, si tú sabes usar el ferrocerio, sabes hacer fuego, comentan si un mechero es mucho más fácil y cerillos son mucho más fácil que hacer fuego por fricción, que hacer fuego con ferrocerio o con lo que sea. Pero yo he visto mucha gente que son incapaces de encender fuego, incluso si tienen pastillas para encenderlo. Y si tú has aprendido a hacer fuego con el ferrocerio, entonces también has memorizado el triángulo del fuego. Tú sabes la importancia de una hiesca, la importancia de preparar cada paso para que al final funcione. Desventaja, como he dicho, si no sabes usarlo, si no conoces las hiescas, entonces no vas a conseguir un fuego con esto. Como último, vamos a ver la diferencia entre un ferrocerio y un piedernal. Pues el ferrocerio es un hirro y el piedernal es una piedra. Y las maneras de hacer fuego también son diferentes, porque como has visto, con la chispa del firesteel se hace un fuego directo, conseguimos llamas directas. Nada más que las chispas llegan a la hiesca, conseguimos llamas. Pero si hacemos fuego con el piedernal, lo que conseguimos al principio solo es una brasa. Encima de un hongo hiesquero, una brasa, encima de un algodón carbonizado. La primera chispa. Y se ha encendido. Esto ahora va dentro de nuestro nido de hiesca preparado y se consigue el fuego. Pero eso puedes ver en otro video. Aquí ahora hay mucho viento, no quiero hacer un fuego grande. Como se hace, puedes ver en mi video sobre el mechero vikingo. Ya nos imaginamos un poco mejor la diferencia entre un ferrocerio y un piedernal. Gracias por ver el video. No olvides practicar con el firesteel. Yo también sigo practicando y pruebo siempre nuevas hiescas, nuevas combinaciones. La supervivencia es un aprendizaje que puede durar toda la vida. Y si quieres un firesteel como este, como yo uso, lo encuentras en mi lista de equipamiento en osuka.es. En esta lista de equipamiento te presento equipamiento que yo uso, en el cual yo fío y que te puedo recomendar 100%. Hemos olvidado una cosa importante. Dije al principio, quiero enseñar también el funcionamiento del bloque de magnesio que lleva este ferrocerio dentro. Se rasca unas biarrutas del magnesio encima de la hiesca y esto se hace sobre todo cuando la hiesca está un poco mojada y no quiere prender muy bien. Entonces se puede usar esta combinación. Se rasca el magnesio encima. Y el magnesio desarrolla una temperatura aún mayor que la temperatura que desarrolla una chispa de un firesteel. Y como siempre con el canto vivo del lomo del cochillo y nunca con el filo. Hay que tener un poco de cuidado con el viento. Si hay mucho viento, estas biarrutas de magnesio vuelan rápido. Y ahora para encendiarlo tenemos aquí por otro lado nuestro ferrocerio. Apuntamos encima de las biarrutas de magnesio. Y ves como prende esto. Hasta luego.